Buenas tardes, buenas tardes amigos, estamos aquí en estas crónicas sabatinas que tocamos diferentes temas al respecto de lo que sucede en nuestro país y fuera también de nuestro país. En esta ocasión me verán aquí con una gorrita, lo que pasa que no nos dio tiempo más que de venir corriendo hacia acá y la gorrita es coreana, coreana, pero Corea del Sur, no Corea del Norte. Nuestros amigos que nos ven allá en Monclova, Coahuila, donde estaremos próximamente dándoles una conferencia sobre toda la industria del acero, la minera, la automotriz, etcétera, les comentamos que el modelo a seguir en México, porque luego parece que no hay rumbo en el país, o sea, una cosa que estamos golpeando al neoliberalismo, que no se sabe ni qué cosa es el neoliberalismo, al menos por no lo explican, le echan la culpa al neoliberalismo y no dicen qué cosa es, y por el otro lado no hay hacia dónde vamos, es decir, de repente son mañaneras todos los días, el país distraído en las mañaneras, no hay crecimiento, no hay distribución de la riqueza, no hay inversión pública, no hay inversión privada, etcétera. Entonces estamos viendo hacia dónde vamos, es un modelito que vamos a explicar en esto. Pero ahorita, en el caso de la industria del acero, estamos planteando el modelo coreano de Corea del Sur. Les hemos dicho a los amigos que nos ven allá en Monclova que lo ideal serían consejos obreros, consejos obreros en las fábricas del país. Y pongo el ejemplo de la siderúrgica más grande de Corea del Sur, POSCO, Pohan Iron & Steel Company. Esta empresa en los años 70 era igual que Altos Hornos de México para estatal, y ahorita es una de las principales empresas del mundo, POSCO, sin tener materias primas. Corea del Sur no tiene materias primas como tiene México abundantes materias primas. Entonces, lo importante es el modelo de administración. Y Corea del Sur, en los años 70, estaba más atrasada que México. Definitivamente estaba más atrasada que México. México, hemos dicho que era la quinta potencia internacional ligada con Pemex. Y ahora Corea del Sur es una verdadera potencia. Produce celulares, produce automóviles, produce productos de línea blanca, televisores, refrigeradores, en fin, lavadoras. Y toda la alta tecnología es coreana. ¿Por qué Corea tan rápido se disparó? No es el modelo chino ni el modelo japonés. Diría nuestro buen amigo Alfonso Ferriz, que le mandamos saludos, un gran ajedrecista que nos ha enseñado a jugar el juego estratégico más importante del mundo, que es el GO, G-O, donde él diría, Alfonso diría que no es la vertiente japonesa del GO, tampoco la vertiente china del GO, sino la vertiente vietnamita. Y la vertiente vietnamita se parece mucho a la vertiente coreana. Entonces, esto ya lo platicaremos más adelante. Vamos a invitar a Alfonso Ferriz un día que nos venga a explicar con calma el modelo estratégico de GO. Pero, sin embargo, en Corea del Sur, insisto, Corea del Sur, los obreros controlan el 25% de las acciones de las empresas. Entonces, no es una economía estatal, es una economía dirigida por el Estado. O sea, dirigida por el Estado. Es la diferencia entre una economía de empresas paraestatales, que ya tuvimos esa experiencia en México en la época de Luis Echeverría y López Portillo, que nos resultó positiva porque el país llegó a crecer a tasas del 6, 7, 8, ahí hasta el 9%. Y en la actualidad no hemos crecido menos que prácticamente que el... Estamos decreciendo. Ahorita estamos en recesión. Aunque Andrés Manuel diga que tiene otros datos, la realidad es que estamos en recesión. Y es fácil verlo. Los periódicos llenos de dicto, donde están demandando a los deudores por créditos hipotecarios o automotrices, donde quiera se vende, se renta. La red Amazon o segunda mano o mercado abierto, están llenos de oportunidades. Ahorita toda la gente está vendiendo todo. Parece que estamos en los noventas, no ventas. Entonces, estamos viendo una situación delicada en el país. Y por eso estamos proponiendo el modelo coreano de alta productividad. Alta productividad. Es decir, los obreros se integran en las empresas, son parte de los niveles de decisión, no controlan solamente el 25%. El otro 25% lo tienen los dueños de la empresa. El otro 25% lo tiene el Estado y el otro 25% lo tiene el mercado. O sea, la bolsa de valores o los bancos o inversionistas. Ese modelo le ha funcionado muy bien a Corea del Sur con los llamados Chaeboles, que son grandes corporativos. México no tiene, tuvo en los 70 la oportunidad de crecer, pero tenemos un vecino muy quisquilloso al norte, muy poderoso, la potencia número uno todavía. Y ese no nos deja avanzar. Nos tiene controlados, nos tiene subvertidos, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto vamos a ir iniciando sobre esta situación. Le hemos llamado la conspiración de Yale, de la famosa Universidad de Yale. Ahora no es Harvard, no es Chicago, es Yale. Y ahorita entraremos en eso. Antes, permítanme mandar un saludo a Ceci Tapia, la productora de este programa, la que nos apoya 100% en este programa, que anda allá en Villahermosa, Tabasco. Creo que anda pescando algunos pejes lagartos. Espero que se los coma. Están muy ricos. Los tamalitos ahí, los pichilines. En fin, Tabasco tiene una comida excelente, excelente. Claro, un clima ahorita está lleno de mosquitos, porque verdaderamente los mosquitos en Tabasco son el enemigo público número uno. Bueno, Ceci, que la pases muy bien en Tabasco, allá en el Edén mexicano. En fin, vamos entrando al tema. En el programa anterior hablábamos del Banco del Opio, del HCBC. Y fíjense ustedes que de repente le dan un premio internacional de Euromoney a HCBC como el mejor banco del mundo. Es uno de los grandes bancos. Es el cuarto grupo bancario más grande del mundo. Pero ya les dijimos en el programa anterior que ese es un banco que estuvo ligado con el negocio del opio en las Indias Orientales inglesas. Bien, este personaje que funda la Universidad de Yale, pues también viene de la guerra del opio, del negocio del mercado del opio. Eliu Yale. Eliu Yale. Es el fundador de la famosa Universidad de Yale. Pero él era gobernador de madrasa allá en la India y luego fue el encargado de las Indias Orientales inglesas, británicas. Entonces, su gran fortuna la hizo precisamente en el negocio de la guerra del opio. Él es el fundador de esta universidad. Y esta universidad, pues prácticamente tiene mucho que ver con la historia de México. El enemigo que tenía Eliu Yale en aquel entonces era la famosa Casa Noble. Cuando la Nueva España, pues prácticamente estaba en Manila, en las Filipinas, y ya negociaba fuertemente con China. ya hace, hay algunos libros que hablan de la Casa Noble que ya estaba instalada en Hong Kong. El famoso Taipan de la Casa Noble. Entonces, los británicos, en este caso Eliu Yale, tienen conflictos con la Casa Noble de la Nueva España y ahí es donde vienen los asegúnes del por qué siempre esta universidad está metida en la problemática de México, directamente en la problemática de México. Empecemos. La familia de Samuel Bush, el fundador de la Casa Bush, del clan Bush, pues estuvo, tuvo a su cuñado que era el director, el dueño de las armas Remington, de las rifles de repetición Remington. Llegó a ser conocido Samuel Bush como el mercader de la muerte. Imagínense. Era el que le vendía armas a Pancho Villa y a Carranza, ambos. Sí, y a todos los grupos les vendía armas. La relación directa con México era precisamente la venta de armas. Era uno de los tantos vendedores, pero el gran vendedores. Su hijo, Prescott Bush, pues llegó a ser senador por el estado de Connecticut, arribita de Nueva York. Y Prescott Bush, senador, llegó a ser el hombre de los grupos nazis en los Estados Unidos. Quiso ser el Führer de Estados Unidos. Apoyado por Henry Ford, por la familia Rockefeller, por los grandes intereses de la Bolsa de Nueva York. Todos ellos apoyaban a Prescott Bush para que fuera el nuevo Führer. No el Führer de Alemania, Adolfo Hitler, sino el Führer de los Estados Unidos. Y bueno, hay toda una historia alrededor de Prescott Bush. Pero él es uno de los que impulsa muy fuerte a un grupo estudiantil universitario, más que estudiantil universitario, llamado Huesos y Calaveras, Schools and Bones. Que en Estados Unidos, ese grupo ha penetrado todas las oficinas estratégicas del gobierno de los Estados Unidos, sea quien sea el presidente, los Bonesman, como se les dice, los Bonesman, están metidos en la tesorería, en la CIA, en el FBI, en todos los órganos estratégicos de poder de los Estados Unidos. Es un grupo universitario muy poderoso. Schools and Bones, en la época de Prescott Bush, pues había dos enemigos mexicanos. Insisto, esta relación con México es muy importante. Dos enemigos mexicanos muy fuertes para ellos, según ellos, este grupo estudiantil Huesos y Calaveras, Schools and Bones, que hay mucha información al respecto en las redes. Ustedes pueden ver Huesos y Calaveras o Schools and Bones, y van a encontrar mucha, mucha información. Pero hay teorías ahí. Hay una periodista, Patricia Alexander, del famoso revista Atlantic Monthly, que saca un libro que se llama Los Secretos de la Tumba, porque esta universidad, este grupo estudiantil tiene ahí un búnker que se llama La Tumba, y ahí es donde hacen sus reuniones. Entonces, el punto es que la tumba revela sus secretos. Alexandra abre toda esta discusión. Y estos dos enemigos, era primero el indio apache Jerónimo, que había nacido en Chihuahua. Los apaches fue un imperio que no fructificó, pero tenían su base en Chihuahua, en el norte de Chihuahua. Paquimera, su centro ceremonial de muchos años atrás. Entonces, los apaches no les hemos dado la importancia. Siempre pensamos en los tarahumaras o rarámuris, y nunca pensamos en los apaches, para que vean que nos han metido en la cabeza que eran asesinos, sangrientos, etc. No, era una cultura también, nómada, brava, etc. Entonces, Jerónimo se había convertido en su gran jefe, y había hecho enormes daños al ejército de Estados Unidos, al ejército que empezó a extenderse por todo lo que eran los grandes territorios de México. Y abro un espacio también para felicitar a mi amigo Luis García Yerman, que el viernes pasado hizo una presentación ahí en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, hablando precisamente sobre toda la historia del noroeste de México. Una historia muy brillante, que la gente lo tiene que conocer. Al menos vayan y conozcan la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ese gran salón tan bonito que tiene allá, y tiene un mapa en la parte alta, toda la parte, toda la pared prácticamente, es un mapa hermoso, pintado, digo, este mapa hecho en 1794, 1794, pero pintado por el famoso, valga la redundancia, pintor Carlos Mérida, los años 70. Y ese mapa nos refleja el poderío de la Nueva España. La Nueva España llegaba hasta Vancouver, Canadá, que se llamaba Notka, es un fuerte militar que teníamos ahí, Notka, y llegaba hasta el Golfo de Arayén, en la frontera con Colombia. Y por el otro lado se extendía hacia las Filipinas, y por el Caribe, pues teníamos la Florida, teníamos Puerto Rico, etcétera. Todo eso era parte de la Nueva España. Y todo eso lo hemos perdido por una clase política enana, clase política pigmea que tenemos en el país. Fíjense los enormes territorios que hemos perdido, desde Vancouver hasta el Golfo de Arayén, desde las Filipinas hasta Santo Domingo, hasta Puerto Rico. Entonces, todo eso por no tener una visión histórica, por no tener una visión geoestratégica y geopolítica avanzada, siglo XXI, no siglo XVIII. Entonces, eso es importante para que veamos esto. Entonces, uno de los enemigos era el indio Jerónimo. El otro era Pancho Villa. Entonces, lo que hace Prescott Bush es que le manda cortar la cabeza a Jerónimo, al indio Jerónimo, al apache, y la ponen en huesos y calaveras. Y luego, cuando muere Pancho Villa, pues también le cortan la cabeza a Pancho Villa. Tenemos el dato del Paso Herald, que es el periódico del Paso, Texas, donde menciona ahí el personaje que le cortó la cabeza a Pancho Villa y que luego se la fue a vender a Prescott Bush en 25 mil dólares de aquel entonces. Entonces, intermediado esa operación por los famosos cómicos de Hollywood, El Gordo y el Flaco, Hardy and Lauer. Entonces, vean las historias. Cuando se trae el cuerpo de Francisco Villa a la Ciudad de México en la época del licenciado Luis Echeverría, en 1974, por el gran amigo coronel de inteligencia militar Jorge Nuño Jiménez, pues le dice, señor presidente, tenemos el cadáver o los restos de Pancho Villa, pero le falta la cabeza. Entonces, pues, ¿qué se hace? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los presidentes de México cuando encuentran uno de los pilares de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, sin cabeza? Pues lo que pasa es que no hacemos investigación prácticamente, ni periodística, ni de ningún tipo. Y había que exigirle a la Universidad de Yale, pues, de alguna forma, no sé cómo, no soy mago, mucho menos, este es un programa conspirativo, pues, exigirle la presentación o alguna indemnización o algo de la cabeza del indio Jerónimo y de Pancho Villa. Está Pancho Villa como un gran héroe, que sí lo es, del país, a pesar de los denuestos de mucha gente que habla muy mal de Pancho Villa, pero fue uno de los grandes héroes de la Revolución Mexicana. Y ahí está el hecho que están las cabezas tanto de Jerónimo como de Pancho Villa. Y últimamente, porque se videoó en el Internet cuando le cortan la cabeza a Saddam Hussein. Entonces, ahí se dice que también está la cabeza de Saddam Hussein en este grupo tenebroso Huesos y Calaveras. Y también se menciona mucho la cabeza de Bin Laden. Ahí está una película, ahí alrededor de todo esto. Y hay un libro que les traje ahora para que vean que estas conspiraciones tienen solidez, no son nada más que se nos ocurra y cosas de este tipo. Entonces, les traje un libro fotocopiado porque es difícil conseguirlo en México, obviamente por razones de inteligencia política, militar, estratégica, etc. Pero es un libro fenomenal. Se llama La anexión de México. A ver si lo alcanzan a ver ahí, si podemos hacer un zoom. La anexión de México. Por el Dr. John Ross. Un excelente investigador. Alabado por la izquierda mexicana, por la jornada, por proceso. Aquí da gracias a Sergio Aguayo, del Colegio de México. Y es interesante, muy interesante este libro, porque es parte de lo que vamos a hablarles a ustedes. La anexión de México por el Dr. John Ross. Y lo primero que él pone en su introducción, es decir, en su preámbulo, dice una plática con los Clinton. Los Clinton son de Yale, Hillary y Bill Clinton. Pero antes vamos a regresarnos, porque me quedé a medias ahí con Prescott Bush. Pero Prescott Bush, Yale, la Universidad de Yale. Luego, su hijo, George, perdón, voy a tomar un poquito de café. Su hijo, George Bush, padre, pues fue el jefe de la CIA, economista de la Universidad de Yale, que luego se viene a radicar a Houston, Texas, y es uno de los hombres más importantes en esta relación en México-Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio de 1994, que lo firma con Carlos Salinas, George Bush, y el primer ministro de Canadá. Pero George Bush tiene una historia larguísima, tenebrosa, en estas relaciones con México. Tenebrosa, verdaderamente no hay un hombre tan tenebroso, desde mi punto de vista, como George Bush, padre. Empecemos que él está ligado, de alguna forma u otra, está en las redes de internet, están las fotografías, donde aparece en la foto del asesinato de John F. Kennedy. Ahí empezamos, en una cosa seria. Hay una película, se llama, una película alemana, que solamente la pasaron, yo la vi afortunadamente en la UNAM, la pasaron al mismo tiempo en la UNAM y en el Greenwich Village de Nueva York, que es el barrio universitario de Nueva York, en la Universidad de Nueva York, en el auditorio de la Universidad de Nueva York, y en el auditorio de la UNAM aquí en México. La pasaron al mismo tiempo y esa película parece que estaba vetada, prohibida y poco se conoce. Se llama, querido Fidel, Dear Fidel. Y en esa película se habla mucho de la participación de George Bush en el asesinato, la conspiración, más que en el asesinato físico, en la conspiración para eliminar al presidente John F. Kennedy. Después entraría George Bush también en la conspiración para liquidar a Fidel Castro, enviando a sus barcos, porque él era un petrolero muy poderoso ya. Él no, él era economista de la CIA, el jefe de la CIA, uno de los, empezó a ser agente de la CIA, pero una de las gentes más importantes que ha tenido la CIA, y la central de inteligencia de los Estados Unidos. Y sus barcos, Houston, Bárbara, como su esposa Bárbara, y Zapata, como el líder de la Revolución Mexicana Zapata, porque ellos eran seguidores de Zapata. Entonces, esos tres barcos fueron parte de la invasión de Vallecos chinos en Cuba. Pues vean al personaje. Luego estuvo involucrado en la guerra de Vietnam. Por eso le dan el sobrenombre a George Bush, padre, de Poppy. Poppy quiere decir, pues, mota, en términos coloquiales en México. Y Poppy Bush, pues era el padre Bush, papá Bush. Y luego, al ver el enorme crecimiento que estaba teniendo la industria petrolera en México por aquel ingeniero petrolero sonorense, Jorge Díaz Serrano, que puso a Pemex como la quinta corporación más grande del mundo, que ya tenía operaciones en España. Petronor, se llamaba aquella en España. Pero luego el rey de España, muy ambicioso, siempre los españoles, por eso decía Pancho Villa en términos generales, y no quiero denostar a los españoles, hay gente muy buena de España, radicada en México. Pero esa era la visión de Pancho Villa. Cuando toma Torreón, junta a todos los ricos de Torreón, y dice Pancho Villa, a ver, que pasen adelante los banqueros. Y pasan los banqueros, y le dice a su brazo derecho, fierro, pues, échatelos. ¿Por qué? Pues, porque son agiotistas. A ver, que pasen ahora los españoles. Y pues, pasan los españoles. Pues, échatelos también. ¿Por qué? Porque los corremos y vuelven a regresar al país, y vuelven a seguir saqueando el país. Esa era la visión de Pancho Villa. No es la mía, pero era la visión de Pancho Villa, narrada por el doctor Frederick Katz, que es el gran, gran, gran historiador sobre Pancho Villa. Y que estuvimos en la Universidad de Chicago, recientemente entregando un óleo a la Universidad de Chicago, en honor al doctor Frederick Katz, al Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Chicago. Entonces, tenemos los elementos históricos, políticos, geopolíticos, etc., para decir lo que estamos comentando. En fin, George Bush, padre, hace una conspiración para eliminar de la presidencia a Jorge Díaz Serrano, porque Jorge Díaz Serrano era el candidato ideal para la presidencia de México. Y entonces, George Bush dice, no, pues si ya puso a Pemex como la quinta corporación más grande del mundo, y era socio de George Bush en Zapata Oil, la empresa de Bush. Entonces, dice, no, no lo puedo dejar que llegue a la presidencia, porque va a ser de México una enorme potencia competidora de los Estados Unidos. Él realmente tenía, Jorge Díaz Serrano lo llegamos a conocer, tenía la capacidad política, geopolítica, petrolera, para poner a México como una verdadera potencia competidora de los Estados Unidos. Competidora en buen sentido la palabra, porque aquí hay que ser competencia leal y no desleal. Entonces, esa fue una de las políticas de George Bush, padre, para que encarcelaran a Jorge Díaz Serrano, quitarlo de la carrera presidencial, y George Bush entrara directamente a la vicepresidencia de los Estados Unidos y posteriormente a la presidencia de los Estados Unidos. Y siempre conspirando contra México. Siempre George Bush conspirando contra México. Entonces, ahora parte de ese grupo de Prescott Bush y George Bush, con huesos y calaveras, siempre, siempre conspirando contra México. Se acabaría la dinastía Bush en la presidencia, pero entraba otra dinastía, los Clinton, también de Yale. Y entonces aquí es lo que menciona el doctor Ross, esto de la participación de los Clinton en toda esta parte importante de las conspiraciones contra México, siempre queriéndosele anexar al país, o al menos convirtiéndolo en una república bananera, siempre el patio trasero de los Estados Unidos. Bien, esta conspiración de Yale, huesos y calaveras prácticamente. El único mexicano que pertenece a huesos y calaveras se llama Ernesto Zedillo, y fue presidente de México. Y tuvimos la desfortuna, fortuna como lo quieran ver, de trabajar con Zedillo, conocemos parte de su historia, su forma de ser, etcétera, etcétera. Zedillo está en el Centro de Estudios para la Globalización de la Universidad de Yale, sale de México, y ya casi prácticamente no regresa a México, y él ya vive muy bien allá en New Haven, que es el nuevo cielo, o el paraíso de Connecticut, en la parte norte de la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿qué hacen los Zedillo, qué hacen los Clinton? Bueno, cuando nos toca ser parte de la Secretaría de Hacienda, decreto público, Salinas dejó un desastre en la economía en el país. Se robaron hasta las computadoras, las mesas, los cables, todo se lo robaron. Empezamos desde cero prácticamente. Zedillo, cuando iniciamos, se vino la crisis del 94, y prácticamente la economía se cayó al 7% negativo. Oficialmente, extraoficialmente, se cayó mucho más. Pero vamos a tomar los datos oficiales, la economía se cayó al 7%. Cuando sale Zedillo, la deja creciendo al 7%, positivo. O sea, 14 puntos porcentuales no ha habido en la historia algún economista que haya sido presidente, que haya manejado ese desarrollo de México o del mundo, porque no ha habido nadie. Habría que analizar a China, pero también los datos de China son muy confusos, son muy oscuros. Pero en el caso nuestro, Zedillo es el único que hace crecer el Producto Interno Bruto 14 puntos porcentuales. No lo vamos a encontrar en ningún lado del mundo. Pero ese es el lado brillante de Zedillo. Pero el lado oscuro, pues tiene muchos lados oscuros. Empecemos por sus lados oscuros. Para empezar, ¿era mexicano? Oppenheimer, en México, en la frontera del caos, este gran periodista que escribe en el Heraldo de Miami y en el Grupo Reforma aquí en México, Andrés Oppenheimer, habla ahí de que Zedillo no había nacido en México, que Zedillo nació en Caléxico, California. Por eso, estas teorías son de la conspiración, porque, ¿cómo se puede demostrar si Zedillo es nacido en el país o no es nacido en el país? Hay una lógica que tiene su razón de ser, que si no fuera ciudadano norteamericano, no estaría ahí en la universidad y el encargado del Centro de Estudios de la Globalización. No fuera asesor del Grupo Citibank que ahora compró Banamex, no sería asesor tampoco de la Alcoa, ese grupo gigantesco que se dedica a la producción de aluminio, que por cierto, paréntesis, en México hay grandes yacimientos de Bauchita que están escondidos allá en el sur de Veracruz, allá donde están las lagunas de Catemaco, pero como son pueblos mágicos, como son pueblos de brujos, etcétera, bueno, pues nadie se atreve a meterse a los yacimientos de Bauchita que es la materia prima del aluminio. Entonces, en la frontera de Coahuila y Texas hay un mineral estratégico que se llama Berilio, con B grande, Berilio. Qué raro que Alcoa, donde Zedillo es un asesor, está inmediatamente en la frontera de Coahuila y Texas que se llama del río Texas. Ahí está una empresa ligada directamente al beneficio del Berilio. Y si ustedes se meten a las estadísticas de México, no existe Berilio en México. Pero cuando fuimos parte de la Secretaría de Energía y Minas encargado del área minero-metalúrgica, pues nos dimos cuenta que ahí existía el Berilio y que los norteamericanos se lo están llevando directamente para la NASA. La NASA es la mayor paraestatal de los Estados Unidos. Entonces, ahí están otros de los temas de la conspiración. Antonio Madero Bracho, de la famosa familia Madero, es el benefactor de todos los Harvard Boys, de todos los que han estudiado en Harvard. Antonio Madero Bracho es el dueño de la domincia, se llama la empresa, que está en la frontera de Coahuila y Texas y que desde entonces no paga impuestos. Si este gobierno del cambio quisiera agarrar a esta gente, los agarran porque no pagan impuestos prácticamente. Y se llevan el Berilio, un mineral estratégico para la NASA con apoyo de Alcoa, con apoyo de Cedillo. Eso a otro lado oscuro de Cedillo. La creación de los Zetas, por eso se le llama Doctor Zeta a Cedillo. Porque es el creador de los Zetas con la opinión y el apoyo del dinero y toda la estrategia de William Clinton. En 1994 se cae la economía como dijimos por el desastre de Carlos Salinas y Pedro Aspe y Cedillo recibe la economía en caos total. Caos total. Entonces se crea el FOAPROA. El FOAPROA hasta la fecha estamos pagando el rescate bancario. No fue el rescate de los deudores. Yo fui deudor de la banca y esto de interés sobre interés, interés compuesto, pues verdaderamente fue una locura de que la gente estaba pagando tasas del 200%. Yo tuve un crédito hipotecario y en 10 años no le bajaba al capital sino todo era puro pago de interés sobre interés. ¿Por qué? Porque el FOAPROA era rescate de los banqueros. Nunca fue rescate de los deudores. Se manejó como rescate de los deudores de la banca pero en realidad fue rescate de los banqueros. Entonces ahí tienen ustedes otros grandes errores de Cedillo, el FOAPROA. Pemex, la quinta gran corporación del mundo. Cedillo desarrolló unos instrumentos letales para Pemex que se llaman pidiregas. La gente poco habla de esto y entiende mucho menos de esto. Estos son temas actuariales. O sea, como desde la época de Cedillo básicamente los pidiregas estamos hablando de 1994 cuando se meten los pidiregas a Pemex para rescatar a Pemex porque Pemex se cae Pemex se cae México esa es la conexión directa. Entonces esos pidiregas ahorita valen 75 mil millones de dólares. Es parte de lo que está en esto. Si Andrés Manuel fuera verdaderamente un nacionalista que en el fondo sí lo es pero como que le faltan las ganas como que le falta el valor le gusta mucho citar rebelión en la granja pues Andrés Manuel te falta lo de la rebelión en la granja esos pidiregas hay que repudiarlos ya no es posible seguir pagando una una usura sobre usura sobre los famosos pidiregas que ahorita valen 75 mil millones de dólares. Otro de los gigantescos errores de Ernesto Cedillo impuesto por William Clinton porque aquí todo era la decisión del norte hay un libro que escribió William Clinton que yo le llamo Bill Clinton con B chica porque fue Bill con México en donde él narra cuando Cedillo va a pedirle apoyo al gobierno de los Estados Unidos para rescatar a México y que le dan un rescate virtual de 50 mil millones de dólares que nunca entró a la economía real simplemente fueron un cambio de papeles un préstamo jumbo de Estados Unidos Clinton narra en sus aventuras eróticas de que él estaba con Monica Lewinsky haciendo el amor ahí en la Casa Blanca mientras afuera estaba Cedillo esperando que lo recibiera Clinton y Clinton escribe yo estaba muy a gusto con Monica Lewinsky haciendo que Cedillo se quedara sentado allá porque había que demostrarle quién es el imperio o sea que él tenía que venir de rodillas a pedirme el apoyo al presidente de los Estados Unidos y eso que Clinton estaba considerado dentro de la izquierda norteamericana imagínense siempre venía a México con la camiseta de zapata lo mismo que George Bush entonces ahí verdaderamente Cedillo Cedillo todo todo lo Cedillo en esa relación en ese préstamo jumbo de 50 mil millones de dólares todo fue obligado por los Clinton entonces en este caso el FOAPROA fue desarrollado por Goldman Sachs Goldman Sachs es la correduría ligada a Citibank pero manejada por Robert Rubin Robert Rubin era el tesorero de William Clinton entonces Robert Rubin Goldman Sachs Citibank es la misma gata revolcada la que verdaderamente nos saqueó y fue la que armó el FOAPROA en México fue que posteriormente cuando llega George Bush chico o junior o buchito le dicen las redes a la presidencia pues arman en Estados Unidos otro gigantesco FOAPROA llamado TARP T-A-R-P TARP entonces ¿quién fue el que la armó? Rame Manuel Rame Manuel ligado directamente también a los Clinton luego impuesto como alcalde de la ciudad de Chicago Rame Manuel venía del Irgun aquel famoso grupo terrorista judío que puso bombas en el famoso hotel el Rey David para cuando los británicos tenían el control de Israel y ahí mataron prácticamente a toda la gran oficialidad británica en el atentado del hotel famoso Rey David el Irgun Rame Manuel venía del Irgun entonces aquí en México tenemos una comunidad judía muy grande pero no sabemos ni quién viene de qué grupo viene de qué relación viene si son las que nazis si son sionistas si son en fin qué tipo de etnia dentro de la comunidad judía tenemos esto esto porque aparentemente la sucesora impuesta por Andrés Manuel va a ser Claudia Chainbaum ojalá me equivoque pero me salgo del tema entonces Zedillo pues también mete los pidieras ya antes había hecho el experimento del FICORCA o sea cuando viene la crisis de López Portillo pues Zedillo es el cerebrito para desarrollar el FICORCA también o sea un instrumento de cambio de divisas dólares por pesos los famosos mex dólares que inventó José López Portillo Zedillo era brillante no hay duda que lo era pero también tenebroso y también se doblegó insisto totalmente frente a William Clinton luego vino la desaparición de la estratégica Isla Bermeja esa isla que verdaderamente desapareció como por arte de magia y cuando estaba dando clases ahí en la personalmente estaba dando clases en la escuela naval superior aquí en México y les mencioné la Isla Bermeja haga de cuenta que todos los almirantes brincaron de su asiento y dijeron ese tema es tabú la desaparición de la Bermeja es tabú bueno pues ahí está es uno de los temas que estamos en el cambio que hay que mencionarlo precisamente luego viene esto que mencionábamos todos los deudores de la banca fueron atacados por la usura bancaria y existía un instrumento desde la época de Juárez hasta la época del Cedillo que se llamaba anatocismo que era precisamente para proteger a los deudores de la banca en el programa anterior les hicimos un análisis rápido en lo que era el anatocismo bueno pero en fin la encargada de terminar con el anatocismo pues la actual secretaria de gobernación doña Olga Sánchez Cordero ella fue la que acabó directamente con el anatocismo decía la protección que tenían los deudores de la banca una protección juarista acaban con el juarismo y Andrés Manuel la tiene como secretario de gobernación bueno pues dejémosla ahí entonces es otro de los grandes temas el anatocismo la desaparición de la Bermeja los pidiregas el foa proa entregarle la deuda externa a Goldman Sachs Goldman Sachs puso a dos argentinos nacidos aparentemente en México uno trabajando para Goldman Sachs y el otro pues trabajando para la secretaría de hacienda Werner se apelan Werner dos argentinos ahora viviendo tranquilamente en Nueva York después de haber destrozado saqueado la deuda externa del país en fin vean esa conspiración de Yale esa enorme conspiración de Yale o sea el destrozo total de México pero concreto concreto aquí en base a este libro y en base a trabajos que hemos hecho amigos que han trabajado un amigo nuestro fue el que nos entregó esta copia de este libro Mario López que aquí sale mencionado por el doctor Ross que vivió 10 años en el centro histórico de la ciudad de México para estudiar la mentalidad de los mexicanos y sobre todo la penetración de los órganos de inteligencia de los Estados Unidos aquí yo recuerdo que cuando Carlos Ramírez tenía un periódico muy popular aquí en México ese famoso periodista Carlos Ramírez yo escribía con él en este periódico la crisis se llamaba cuando Carlos Ramírez saca que Ernesto Zedillo era parte de Huesos y Calaveras en automático le clausuraron la revista la crisis directamente Zedillo o Huesos y Calaveras que está arriba de Zedillo Huesos y Calaveras es mucho más peligroso que Zedillo ah pero hay otro grupo todavía arriba más secreto que Huesos y Calaveras se llama ELIU el grupo se llama ELIU en honor al fundador de la Universidad de Yale ELIU Ese es el grupo arriba de Huesos y Calaveras todavía más secreto más cerrado poca gente lo sabe ELIU y ese grupo el que está más visible se llama Dimitri Negroponte Dimitri Negroponte es la cabeza de ese grupo ELIU y Dimitri Negroponte pues está considerado por los norteamericanos el carnicero de Vietnam fue el hombre que traía los grupos asesinos de la CIA en Vietnam sobre todo Vietnam del Sur entonces por eso se le puso el mote del carnicero de Vietnam después estaba involucrado en la operación Irán Contra para traer drogas meter drogas a los Estados Unidos las universidades Estados Unidos estaban en rebelión total sobre todo la famosa Universidad Berkeley en San Francisco California en Oakland y la Universidad de Nueva York la Universidad de Chicago todas las grandes universidades estaban en rebelión por la guerra de Vietnam entonces traen droga y la meten básicamente la meten la droga en las aulas universitarias para acabar con la rebeldía norteamericana y decir paz y amor paz y amor vean que es lo que dice Andrés Manuel paz y amor paz y amor por eso a veces me queda esa duda conspirativa porque Andrés Manuel cuando va en el 2012 primero va Enrique Peña Nieto y después va Andrés Manuel a entrevistarse con Dimitri Negroponte considerado ya les digo dentro de ese grupo de elite de huesos y calaveras llamado ELIU entonces Andrés Manuel se entrevista con Dimitri Negroponte lo mismo que Enrique Peña Nieto y pues ahí queda la duda de si no fue una conspiración para decir bueno primero Enrique y luego Andrés Manuel porque Andrés Manuel no toca ni con el pétalo de una rosa a Enrique Peña Nieto entonces ahí me queda a mí la duda la conspiración de Yale de si esto es cierto o no el hecho es que Dimitri Negroponte fue el jefe de jefes de la inteligencia norteamericana fue el encargado de la Irán contra este tráfico de armas por drogas que se dio precisamente para combatir a los sandinistas de Nicaragua que luego se hicieron pues prácticamente fascistas y ya no lo saca uno del poder de una izquierda radical revolucionaria pasaron fácilmente a una izquierda fascista entonces eso es el peligro de las izquierdas las izquierdas tampoco tienen brújula y de repente se van al fascismo total fascismo rojo como Paul Potten Cambodia ahorita que hablamos de la guerra de Vietnam Paul Potten Cambodia persiguió hasta los que traían lentes porque decía que eran conservadores eran fifís entonces no queremos esa repetición de ese fascismo izquierda por eso estamos tocando estos temas con profundidad es el México profundo del que decía el doctor Ross muy apreciado muy querido en la jornada y en proceso aquí en México el hecho es que hay cinco puntos que saca la conspiración de Yale respecto a México el primer punto para eliminar para hacer a México anexarlo a Estados Unidos o dejarlo como República Bananera sacar al PRI de los pinos no querían ese PRI nacionalista de los años 70 de Echeverría López Portillo no querían a ese PRI mafioso porque decían la mafia del PRI es más peligrosa que cualquier mafia de los Estados Unidos y por lo tanto había que sacar a como diera lugar al PRI de los pinos y lo sacaron lo sacaron en la conspiración precisamente uno de los temas de Cedillo fue tienes que entregar la presidencia o sea manejada por el PRI tienes que entregarla al PAN esa fue una condicionante de los Clinton para salvar a México entregar y la conspiración se dio en la calle de Cantú 9 ahí en frente casi de la torre Pemex ahí una ex alumna mía de la facultad de contaduría estuvo en ese operativo manejado por el que fue el anterior secretario de economía del estado de Nuevo León de Peña Nieto él fue el que operó todo eso Cantú 9 es donde nace el CICEN mexicano la CIA mexicana en Cantú 9 y ese operativo fue precisamente para acabar definitivamente con ese PRI nacionalista y echarlo fuera de la presidencia y decir que no volviera a regresar al PRI si regresaba ya regresaba totalmente maniatado esa fue la primera la primera prácticamente política de la conspiración de Hielo número uno sacar al PRI de los pinos la segunda política de la conspiración de Hielo poner al ejército mexicano a combatir al narco recuerden que cuando estuvo Obama en la presidencia Hillary Clinton era la secretaria de Estado y Hillary Clinton es la que nos impone el plan Mérida el plan Mérida era el combate directo al narcotráfico y se llevan a los a 5 mil tropas mexicanas se las llevan a entrenar a Fort Braggs Carolina del Norte para entrenarlos en contra en contra insurgencia popular muchas de esas tropas se convirtieron o se pasaron al lado de los Zetas entonces eso estaba mencionado por la jornada y por Wikileaks que ahora pues prácticamente después de que se metió en contra de Hillary Clinton en la campaña de los Estados Unidos pues ahora está Julian Assange en una situación muy delicada con respecto a Estados Unidos entonces combatir que el ejército combatiera directamente ¿por qué? ¿por qué el ejército? para que el ejército se corrompiera si es por sí en el ejército había gente muy corrompida muy corruptas pues ahora querían que se corrompiera totalmente la institución militar nunca hablaron de la marina hablaron del ejército porque la marina consideraban que los de la marina eran marinelas cercanos a Washington no el ejército porque el ejército de repente juega tres o cuatro cartas el ejército cuando quiere es institucional totalmente cuando quiere dicen por ahí los expertos yo no soy experto en eso todos estos son teorías de la conspiración insistimos pero ciertos expertos en la en la profunda web en la deep web dicen que cuando quiere el ejército se convierte en guerrillero y cuando quiere el ejército se convierte en narco tú tienes varias caretas es el ejército mexicano pero es la solidez misma de México es la parte histórica fuerte dura de México cuando Andrés Manuel toca continuamente al ejército recientemente lo dijo abiertamente si por mi fuera yo desaparecía al ejército y a la marina y los integraba a la guardia nacional pues esta es una versión muy equivocada de Andrés Manuel hay que fortalecer al ejército hay que limpiar al ejército de los malos elementos castigarlos inclusive fuertemente pero no destruir la institución del ejército mexicano entonces ahí tenemos la segunda estrategia de Yel involucrar al ejército mexicano con el combate al narco la tercera insisto son conspiraciones no están demostradas en el libro este de la anexión de México se muestra algo pero esto es investigación personal que hay hay que leerse todo al respecto de Huesos y Calagueras y esto la tercera era cooptar a Pemex definitivamente endeudarla para que Pemex ya no fuera la quinta corporación petrolera más grande del mundo porque ya estaba compitiendo con las famosas y tenebrosas siete hermanas de Estados Unidos que en aquel entonces en la época de Prescott Bush eran Mobile Oil eran la Exxon era Texaco era Golf era La Shell y era British Petroleum esas eran las siete hermanas que era un cártel verdaderamente un cártel petrolero que tumbaba presidentes por todos lados entonces estamos hablando de la tercera política de la conspiración de Yale cooptar a Pemex endeudar a Pemex destrozar totalmente a Pemex y es lo que han hecho prácticamente acabar con nuestra gran empresa petrolera nacional la número uno del país que en términos de análisis financiero contable financiero el Edvida del que hemos hablado no se les olvide este tema del Edvida que es Earnings Before Income Tax Development Depreciation and Amortization el Edvida el Edvida de Pemex en el 2010 llegó a ser la suma de todas las corporaciones del país todas las corporaciones sumando el Edvida de ellas no llegaban a ser el Edvida de Pemex entonces pues obvio se fueron sobre Pemex y la acabaron totalmente la tienen terminada actualmente a Pemex entonces estamos hablando de la tercera estrategia o política de la conspiración de Yale para anexarse a México la cuarta la cuarta política acabar con la UNAM destrozar a la UNAM desprestigiar a la UNAM ¿por qué? porque era el pensamiento crítico nacionalista sigue siendo el pensamiento crítico nacionalista de México la UNAM la UNAM es más que Harvard la UNAM es más que Yale la UNAM es más que Chicago más que Stanford es más que todas la UNAM es una gran universidad ligada a esa tradición histórica nacionalista del país independientemente de fósiles que hay por ahí incluido Andrés Manuel pero no dejan de ser gente de la UNAM este precisamente el movimiento de 1999 de la UNAM pues ¿quién organizó el movimiento del 99? Claudia Sheinbaum estuvo Ima su esposo estuvo Rosario Robles estuvo Andrés Manuel involucrados en destrozar a la UNAM en 1999 nueve meses parada la universidad yo tuve que ir a dar clases en Cuernavaca en la casa del cuñado de Andrés Manuel de José Eduardo Beltrán su parienta era mi alumna y ahí estuvimos dando clases porque estaba cerrada la UNAM entonces no nos pueden echar mentiras o sea este grupo es el que está en el poder y ese grupo quiso destrozar la UNAM el rector José Juan Ramón de la Fuente ¿dónde está Juan Ramón de la Fuente? está como encargado de México en Naciones Unidas es un buen personaje sí pero él estuvo él estuvo involucrado en destrozar prácticamente la UNAM le estábamos haciendo el juego indirecta o directamente a esa conspiración de Yel que quería acabar a la UNAM partirla quitarle las preparatorias los SH etcétera para tenerla controlada como la Sorbona de París o sea cuando la Sorbona de París se reveló pues prácticamente la partieron en París 1 París 2 París 3 etcétera eso es lo que han querido hacer con la UNAM y no se los vamos a permitir un profesor que tiene 20 años de estar dando clases por allá no les vamos a dejar que hagan esas tonterías que van de acuerdo a esa conspiración de ella entonces la quinta acabar con el mito de la Virgen de Guadalupe y de paso con la religión católica exactamente lo que está sucediendo no estamos defendiendo a la iglesia católica simplemente estamos observando la conspiración de Yel le han metido todas las iglesias a vidas y por haber pentecostés evangélicas la luz del mundo en fin todas las iglesias a vidas y por haber se las han metido y ahora Andrés Manuel feliz de la vida con cofrenatice ese grupo evangélico que maneja un personaje oscuro que lo puso a hablar ahora en Tijuana bueno pues que es esto o sea prácticamente dejo la duda porque insisto es una teoría de la conspiración dejo la duda de si no México el gobierno actual le está haciendo el juego precisamente a esa conspiración de Yel porque insistimos está Dimitri Negroponte está Ernesto Cedillo Cedillo tiene gente metida directamente con Andrés Manuel Esteban Moctezuma que quiere que los niños usen faldas el otro personaje Olga Sánchez Cordero que era la tenista preferida de su esposa Nilda Patricia y tiene muchos personajes Cedillo metidos en el gobierno de Andrés Manuel entonces tengo la duda de que si esta conspiración de Yel si esta anexión de México de la que habla el doctor John Ross no está llevándose a cabo en estos momentos insisto es una teoría de la conspiración basada en un libro basada en hueso y calaveras basada en Dimitri Negroponte basada en la fundación Rockefeller que quieren exterminar a los mexicanos que quieren que las mujeres ya no produzcan hijos porque los hijos se pueden ir hacia la izquierda entonces prácticamente generan un exterminio muy delicado la fundación Rockefeller va en ese sentido en fin amigos esto es parte de lo que en estas crónicas sabatinas les hemos dicho a ustedes me pueden mandar sus comentarios al correo electrónico coahuiltejas todo junto con jcoahuiltejas arroba gmail punto com a mi twitter chacoca y a mi celular 55 16 82 20 88 55 16 82 20 88 mis amigos de Monclova pronto estaremos con ustedes por allá y sesitapia goza Tabasco que Tabasco es un edén y ojalá no te persigan los mosquitos y cómete un buen tamalitos de peje lagarto muy ricos hasta la próxima